A través de la Secretaría de Obras Públicas se está realizando en el municipio de Bello la modernización del alumbrado público. Desde el inicio de la operación a la fecha se ha intervenido un 42% equivalente a la instalación de 5.800 luminarias nuevas. Los barrios altos de Niquilla, Pacelli, López de Mesa y El Cairo ya cuentan con un avance del 100%. Esta instalación de alumbrado público se seguirá realizando hasta tener la cobertura total en la zona urbana del municipio. El municipio de Bello, a través de la Secretaría de Obras Públicas y su operador en alumbrado público, vienen realizando la modernización del sistema. Desde el inicio del año y a la fecha se han instalado 5.800 luminarias equivalentes a un 42% de las 16.000 luminarias que se tienen contempladas dentro del plan de modernización. Los barrios pertenecientes a las comunas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ya han sido intervenidos en sus vías residenciales y acorde al cronograma de trabajo, en próximos días se harán en las vías principales. Por otro lado, se informa que desde este martes 12 de mayo y hasta el próximo domingo 17, fue habilitada la plataforma a disposición de la población migrante venezolana que se encuentra en territorio de Bello y voluntariamente desea retornar a Venezuela. Migración Colombia es la encargada de coordinar con la Policía Nacional las actividades de acuerdos y competencia con las autoridades venezolanas, además de definir la fecha y hora prevista, tanto de la salida como de la llegada a la zona de la frontera. La alcaldía de Bello, por el Bello que queremos a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, realizará la gestión de retorno a los migrantes venezolanos que voluntariamente han manifestado su interés de regreso a su país de origen ante Emigración Colombia, que es la encargada de coordinar con la Policía Nacional las actividades de acuerdo a su función y competencia y además de coordinar con las autoridades venezolanas la fecha y la hora prevista de la salida como de la llegada a la zona de la frontera. Además, nos estará acompañando la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y la Personería Municipal en representación del Ministerio Público.